Empezando a grabar la segunda parte de Alejandro improvisando You know me, esto fue de pa' rápido porque me quedé cucado Y como ustedes saben, ya no lo voy a poner y tú, a fuego No sé ni qué pistas tú, algo voy a poner, no voy a poner esta Hecha por Rigenori, que es el Kevin A ver, este va a empezar Papi, pasamos y nos matamos A todos estos locos, los fracasamos Andamos con más de cien, monta tú en mi tren Dale, ven, tú no puedes, tú te mueres Dale, guerrilla, a ver si yo ni duermo A estos momentos, estoy hasta enfermo Y mañana tengo fuego, son las tres de la mañana Y tú no eres mi pana, ya son las tres ¿Cómo va a ser? Y yo no dormío, te siento como que En serio, como que he corrido Como que he tenido cosas que he perdido Y ahora estoy arrepentido Por lo menos están más cortas Y a veces la energía se agota Y por eso vienen caen dos o tres gotas Y por eso el ritmo lo azota Y vuelvo yo y salgo con el mismo flow Estos tipos dicen que yo le meto en lo Pero están bien locos Porque yo no sé si yo no estoy por los fracasos Por eso yo siempre paso Y si supieran que todo este improvisado está haciendo Lo estoy viendo Este improvisado, fracasado Ya no te estoy viendo Están saliendo rimas No sé que las tuyas Toma la mía si te huya Mi orgullo, tú sabes, los destruyo Que cada cual esté pendiente de lo suyo Y vuelvo a empezar Y no sé ni qué decir Si me faltan 30 segundos Tengo que seguir Y diré que he encendido el alastro Con el estado messenger MySpace Sí, side 6 Facebook Y todo eso Pero tu vida vale mucho menos de un peso Tú eres gangster Y a ti te me dan los postes Claro que eres gangster Los monsters Claro que regate A mafia of wars